Robando Cerebros, episodio 16 Y en este capítulo vamos a ver un tema que a mí me apasiona particularmente y que tiene que ver con nuestra respuesta a la novedad. ¿Cómo se comporta el cerebro ante cosas nuevas que surgen en tu entorno, por ejemplo? Entonces, esta columna nos da algunas luces para descubrir la interna de nuestra cabeza. Y así poder entender en algo qué es lo que nos llama la atención. Esta es una súper interesante columna de Jason Rhea y que descubrí en una página web que se llama getreview.co Pero, como siempre en las notas del programa, voy a poner el enlace de este artículo o columna. Entonces, nada, espero que la disfruten. Esta columna se llama ¿Por qué nuestras mentes conscientes son fanáticas de la novedad? ¿Por qué las recompensas variables, en algunos casos, pueden ser efectivas? ¿Por qué la variabilidad sería incluso seductora, en primer lugar? Bueno, pensemos por un momento en el propósito de la atención consciente frente o versus al funcionamiento automático habitual. Los hábitos son, simplemente, soluciones confiables a problemas recurrentes en nuestro entorno. A ver, imagina que acabas de empezar a trabajar en un nuevo edificio de oficinas. No tiene cafetería, entonces tienes que salir a almorzar todos los días. El primer día, caminas afuera, siento a recorrer y te encuentras con un puesto de falafel a un precio razonable y obviamente razonablemente delicioso. Estás satisfecho con tu compra. Al día siguiente, cuando vuelves a sentir hambre y tienes que almorzar, se te viene a la cabeza la idea de esa jugosa envoltura de pita del falafel. Entonces usted va a ir de regreso. De vez en cuando pruebas algún nuevo lugar con algunos compañeros del trabajo, pero ese carrito de falafel se convierte súper rápido en tu lugar preferido. Todos tenemos un lugar como este. Es una solución suficientemente buena para un problema recurrente. Tener hambre a la hora del almuerzo. Por lo que rápidamente se convierte en un programa de comportamiento bastante automático. Conocido también como hábito. También otra cosa que ocurre es que tiendes a pedir lo mismo día tras día en este lugar. Es decir, pedir el falafel con una bebida, por ejemplo. Eso es un hábito dentro de otro hábito. No hay razón para que tu mente se esfuerce en tomar nuevas decisiones sobre el almuerzo. Puedes dedicar tu capacidad analítica consciente a otros problemas urgentes. Pero, ¿qué pasa si el restaurante cierra de repente o decide cambiar completamente su menú? ¿Deshacerse de tu artículo favorito? Es decir, del falafel. Bueno, ahora de repente tienes que volver a pensar en tu almuerzo. Tu mente consciente va a ser atraída hacia el restaurante para elegir un nuevo elemento del menú o hacia los otros restaurantes de la zona que puedan satisfacer tus necesidades. En resumen, tu atención consciente es un solucionador de problemas de emergencia llamado para resolver nuevos acertijos. En este caso, se trata de cómo encontrar comida ahora que la opción habitual ya no existe. Cuando el entorno cambia, surgen nuevos problemas. Por lo tanto, la variabilidad crea la necesidad de atención y procesamiento conscientes. Por eso, viajar es tan agotador. No podemos pasar mucho tiempo, si es que lo hacemos, en este modo automático, cuando estamos en un lugar nuevo. No. Tenemos que determinar deliberadamente dónde desayunar, cómo lavar nuestra ropa, a dónde salir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora que se comprende por qué la variabilidad nos llama la atención, quiero sumergirme en las recompensas variables por un momento. Decimos que una recompensa es variable cuando solo se entrega de forma intermitente en respuesta a un comportamiento. El ejemplo clásico es la máquina tragamonedas. No eres recompensado por cada tirón de la palanca, no. Solo vas a ganar un porcentaje del tiempo, o sea, a veces. La investigación ha demostrado que estas recompensas variables hacen que el receptor, en este caso el jugador, realice el comportamiento en cuestión con más intensidad, más frecuencia, etcétera. La pregunta entonces es ¿por qué? Como acabamos de saber hace un minuto, la mente consciente se utiliza para resolver nuevos problemas. La mente presta atención a los patrones del entorno y los codifica en reglas que puede almacenar en el ámbito del procesamiento subconsciente. Entonces, el patrón normal de funcionamiento es Hacer el comportamiento A para obtener la recompensa B. De nuevo, hacer el comportamiento A para obtener la recompensa B y así sucesivamente. A para llegar a B. Si eso ocurre siempre, entonces se va a aprender que A siempre le va a otorgar la recompensa B bastante rápido. Y realmente ya no necesitas prestar atención consciente. Cuando surja la necesidad, simplemente vas a hacer eso. A para obtener B. Sin embargo, si se realiza el comportamiento A y solo se obtiene la recompensa B la mitad del tiempo, entonces eso es confuso. Tu mente está buscando respuestas. A ver, espérate. ¿No tiré del mango de la máquina tragamonedas con suficiente fuerza? ¿Eso es lo diferente? ¿O tal vez mi postura? ¿O tal vez no estaba pensando lo correcto cuando tiré de la palanca? O sea, tu mente no puede simplemente enviar una regla predecible a su subconsciente. No funciona así. Porque se presenta con un programa de recompensas al azar del 50-50. Por lo tanto, tu cerebro se va a agitar y tu atención consciente y semiconsciente se van a atraer más hacia la máquina intentando descifrar el código. Ese es el poder de una recompensa variable. Pero, mucho más importante que la variabilidad de una recompensa, es el contenido de una recompensa. Y esta fue la columna de Jason Rhea. Porque nuestras mentes conscientes son fanáticas de la novedad. Si quieren sugerir alguna columna, algún artículo que crean pueda ser interesante para el resto de la comunidad, no duden en escribir a robandoscerebros arroba profecristian.com Nos escuchamos en un próximo episodio. Chau.